Al menos tres personas perdieron la vida y otras 172 resultaron heridas, tras registrarse un potente tornado que golpeó varios barrios de La Habana la noche del domingo, además de dejar aparte de la ciudad entre escombros y en la penumbra. Según versiones preliminares, la fuerza de los vientos fue comparable con la de un huracán de categoría 4 o 5, aunque su impacto fue más focalizado, informaron medios locales. El fenómeno ocurrió en medio de una esperada tormenta que se prolongaba la madrugada de este lunes 28 de enero. En tanto, las autoridades indicaron que varias brigadas ya trabajan en las zonas afectadas, informó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. El tornado ocurrió en medio de una esperada tormenta que ya afectaba la zona oeste de Cuba con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Las zonas del oeste de Cuba afectadas son las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque. La tormenta avanzaba hacia el centro del país, pero con menor intensidad según especialistas. De acuerdo con el Instituto de Meteorología, el paso de tornados por la capital cubana no es un fenómeno cotidiano. Uno de los más recordados es el del 26 de diciembre de 1940, que impactó en la localidad de Bejucal, Notimex.